Sí, así es, con este nuevo emprendimiento, los que cantan, ya hace un año y medio más o menos que estamos trabajando, bueno, hemos tenido la oportunidad de recorrer varias provincias de la Argentina, como Ser Catamarca, La Rioja, Jujuy, próximamente por Córdoba, Santa Fe también anduvimos, así que bueno, contento con todas las cositas lindas que nos están pasando, con toda la repercusión que está trayendo este disco. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el conjunto anterior? ¿Había cumplido un ciclo? Sí, así es, como toda cosa, cumple un ciclo y bueno, con Miguel decidimos dar un paso acostado de ese proyecto y bueno, lo hablamos al zurrito Borja, la verdad que queríamos sonar mejor, por eso no me habló el zurdo. No, es la broma que siempre hace el zurdo, no, dice, ustedes me han hablado porque querían sonar mejor, dice. Pero bueno, no, no, la verdad que con ese proyecto que teníamos, la pasamos muy bien, fue una etapa muy linda de aprendizaje, perdón, y así que bueno, y ahora con este hermoso proyecto que hemos formado con el zurdo y con Miguel. Bueno, ¿cuáles son los tallectos que tienen de ahora en más hasta fin de año, tienen propuestas ya realizadas? Sí, gracias a Dios, bueno, se van abriendo caminos en todo esto, esta época del año es más que nada para ir sembrando, para ver qué es lo que va saliendo en el verano, pero bueno, gracias a Dios, ahora tenemos muy cerquita el Festival de General Libertador General San Martín, acá en Ledesma, y después tenemos una fecha que vamos a hacer una noche allá en un pub, en un boliche conocido allá en Salta, en Valcarce, esquina Nicochea, y bueno, después recorriendo los distintos pueblos del noroeste argentino, ya dejando nuestro disco, dejando nuestra música, este es nuestro primer trabajo discográfico, se llama Los que Cantan, cuenta con 13 canciones, ya lo pueden adquirir también en Spotify, en YouTube, está en todas las redes sociales también, nos pueden buscar como Los que Cantan, y de a poquito, como te decía, ir sembrando para ver si retomamos fuerza en los festivales que tuvimos en el verano, como ser, por ejemplo, Serenata Cafayate, San Carlos, también estuvimos por la vecina provincia de Catamarca, en grandes festivales, como ser, Festival del Fuerte, en Andalgalá, hace poquito estuvimos en el Festival del Poncho, en Catamarca. Y por qué no en Güemes, ¿no?, que ya se viene el 30 de agosto. Así es, así es, nos encantaría a nosotros estar aquí en Güemes, así bueno, falta ajustar un poco de tornillos nomás ahí, pero sí, estamos con muchas ganas nosotros predispuestos para estar acá en esta hermosa fiesta, y en esta hermosa localidad, ¿no?, que es Güemes, que estamos cerquita, y bueno, queríamos venir a alejar nuestra música. Bueno, ¿son solamente estrellos que suben al escenario? No, somos cinco, cinco, el zurdo, que es el hombre orquesta, acá toca todas las guitarras habidas y por haber, y batería, bajo, José con guitarra, y yo canto, solamente. A veces toco el bombo, pero como el zurdo me reta mucho, a veces no toco, digamos. Hay que aprender, ¿no? Ajá, sí, bueno, gracias, ¿no?, por darnos este espacio, gracias por permitirnos llegar a cada casa de los Güemenses, y entrar y cantar así, sin permiso. Muchas gracias por eso.